Bueno, mira, ahora estamos en una exposición que se va a presentar el día 28 de enero hasta el 27 de febrero en el famoso Planetarium. Este es un lugar donde, bueno, tú puedes admirar muchos diferentes paisajes desde la parte alta en Hamburgo y ahora van a presentar el tema tan interesante que es lo del aura boreal que sucede en el norte de nuestro planeta. Y mira, acá hay un poco de lo que te estoy hablando y hay muchas fotos de estos fenómenos. Mira qué hermoso. Acá está, ¿no? Es como el fenómeno del arco iris que cambia con las lluvias. Acá esto es, sucede, es un fenómeno de la naturaleza. Ahí dice Aurora Borealis, ¿no? ¿Qué sucede en la parte norte y en la parte sur de nuestro planeta? Y lo están presentando en una exposición que se va a dar en las fechas que yo te he indicado. Y bueno, acá estamos en la galería que siempre tiene novedades y están poniendo esta información. Acá hay otro, mira. Qué lindo. Tiene un proyector. ¿Ves? Mira esa luz. Es un fenómeno agradable para los ojos. Y acá estamos en este lugar hermoso con estos tulipanes, mira. Y acá explica también más. Mira qué bellas fotos. Es increíble todo lo que sucede en el mundo, ¿no? Y bueno, va a suceder todo en el planetario. Acá hay más fotos. Es un espectáculo. Mira, acá están las casas. Y todo eso pasa más o menos por el lado de Noruega. Acá hay otro. Y bueno, hay muchísima gente visitando esta galería donde se presentan. Mira acá, qué hermoso. Es un regalo para los ojos. Mira esta de acá. Y bueno, va todo hasta el final. Me quedo con esta imagen. Acá dice en el norte de Noruega. Fíjense. 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 Fíjense.